Te conocí, vas un cielo sin estrella Chulpañá Inicia sus actividades el 6 de junio de 1984 Con jóvenes deseosos de difundir la música nacional criolla Durante su larga trayectoria musical Tuvieron éxito con los temas Esta foto Zarsalito Mi chiquitín Mi chiquitín Pedazo del cielo Dexamor y otros Que los llevó a la cúspide del folclor nacional e internacional En la primera voz Herminia Sesudo En el mundo no hablarás con tu cariño Primera bandolina y violín Mario Nava Primera voz y vientos Wilfredo Saavedra Primera guitarra Henry Cueto Segunda mandolina Marcelino Nava Primera voz y charango Wilber Urquieta Es así que el grupo Chulpañán En un encuentro con la música y su público Pone en consideración este nuevo y humilde trabajo artístico Que lleva el título Caprichos del Corazón Caprichos del Corazón Chulpañán Color nada Luce Principal El M